10 cosas que odio sobre Julia Stiles. Odio que su actitud de me importa un comino no estuviera presente en más películas adolescentes de los 90. Odio que me haya olvidado por completo de la película Save the Last Dance. Odio que no reciba el respeto que se merece. Odio que pensé que ella estaba en esa película de Swim Fan. Odio que quedara atrapada en comedias románticas genéricas por un tiempo. Odio que su personaje en la franquicia de Jason Bourne nunca tuviera su propio spin-off. Odio que realmente no he visto mucho de su trabajo más reciente. Odio también que me engañara para que me gustara Shakespeare cuando éramos adolescentes. Pero sobre todo, odio la forma en que no la puedo odiar. Ni aunque esté tan loco, ni siquiera un poco, lo he de intentar. Ah sí, odio también que no sé qué demonios sucedió con ella, así que vamos a averiguarlo. Pero para entender realmente qué cacahuate sucedió con Julia Stiles debemos comenzar por el principio y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños en 1981 en New York. Como adolescente, Julia Stiles consiguió el papel de una hacker de brazos cruzados y piercing en la nariz en la temporada número 2 de Ghost Rider. También obtuvo papeles en programas como Promised Land, pero fue en el 97 cuando compartiría pantalla con Brad Pitt interpretando a una de las hijas de Harrison Ford en The Devil's Own. Al año siguiente apareció en el debut de Hollywood de M. Night Shyamalan, Wide Awake. Y antes de que tuviera siquiera 10 créditos en su currículum, Julia Stiles consiguió y la rompió, como dicen los jóvenes, en el papel de Kat en 10 cosas que odio de ti. Una modernización de The Taming of the Shrew de Shakespeare. Creo que ella interpretó a la Shrew, ¿verdad? La Shrew que necesitaba ser domada y solo Heath Ledger podía hacerlo. Pero si ella interpreta a la hermana dura, que no le importa un comino, de la impecable Bianca. Y Stiles se lució robándose cada escena, dando una actuación verdaderamente versátil, aportando algo de ese intelectualismo artístico al papel. Pasando de ser una bruja poco agradable a vulnerable y simpática a lo largo de la película. En sus palabras, ella consideraba importante ver a una chica adolescente ser enérgica y con opiniones y ser un pez fuera del agua, pero con orgullo. Se estableció como una presencia seria en la pantalla. Desagradable, pero algo accesible, con una química increíble con todos con quienes interactuaba. Especialmente el difunto y gran Heath Ledger. Las habilidades actorales de Julia Stiles serían reconocidas por los MTV Movie Awards, los Teen Choice Awards y muchos más de esos. Además de la miniserie de Sixties, Julia Stiles consiguió otra adaptación moderna de Shakespeare ambientada en una escuela de secundaria llamada O. Es una reinterpretación de Otelo. Aunque estaba planeada para 1999 y le habría dado a Stiles la continuación perfecta después de 10 cosas que odio de ti, desafortunadamente y trágicamente se retrasó dos años debido al tiroteo en la escuela de Columbine. El estudio simplemente no sentía que fuera el momento adecuado. Pero no te preocupes, vendría más Shakespeare para ella. Pero no en la forma de esa película de Freddie Prinze Jr. Down to You, que está un poco lejos de ser shakespeariana, sino como Ophelia en la película Hamlet del 2000. O sea, se hizo en el año 2000. Pero, ¿sabes? Creo que Hamlet 2000 es un mejor título, así que la llamaremos Hamlet 2000. Y en Hamlet 2000 ella estuvo increíble soltando todo ese material shakespeariano en la pantalla grande. Y nuevamente demostrando su amor por el bardo. Y pronto se encontraría en una producción de Twelfth Night. O sea, en el teatro, como una actriz de verdad. Supongo. También en el año 2000, Stiles se unió al elenco ganador de National Board of Review de State and Maine, introduciéndola al mundo de David Mamet en un tipo diferente de Shakespeare. Supongo. A finales del año, Julia Stiles se inscribió en Colombia, obligándola a encontrar ese equilibrio entre el arte y los negocios, y la educación y todas esas cosas. Pero fue el año siguiente, 2001, cuando vio su primera película en recaudar 100 millones de dólares en todo el mundo. Y ella era la estrella. Se llamaba Save the Last Dance, que consiguió gracias a su escena de baile borracha en 10 Things I Hate About You. Ella interpreta al aspirante a bailarina Sara y se sometió a intensas lecciones de coreografía que calificó de desafiantes y abrumadoras. Y desafortunadamente, años más tarde, llamaría a su trabajo en esta película Save the Last Dance como vergonzoso. Pero de hecho fue muy respetada en su momento. Y ¿saben? Ahora que recuerdo que ella era la que estaba en esta película, pues se considerará una querida película de baile adolescente. Porque yo lo digo. Save the Last Dance le valió un puñado de premios de bajo nivel, pero muy apreciados como el mejor beso de MTV y la actriz de cine de los Teen Choice Awards. ¿Y quieres saber lo sencilla que era o que es Julia Stiles? Bueno, la limusina de los MTV Movie Awards la recogió en su dormitorio. Antes del lanzamiento retrasado de esa película, Oh! hubo una película llamada Business of Strangers, por la cual obtuvo una nominación al Satellite Award como mejor actriz de reparto. También estuvo Wicked. No, no es Wicked, sino otro Wicked, que es como una especie de película de posesión. Se estrenó en Sundance en el 98 y salió en DVD, cuando eso no era tan vergonzoso. Y mientras aún se centraba en su especialización en inglés en Colombia, Julia Stiles tuvo una oportunidad en una gran franquicia, la franquicia Bourne, la primera llamada de Bourne Identity o el caso Bourne, interpretando a la técnica llamada Nicky. En un papel que sería constante en esa serie. Es un rol limitado y básicamente pues ingrato, pero ella es genial en él y claramente dejó una impresión, porque originalmente ella iba a ser eliminada, pero los cineastas sabían que tenían algo con esta actriz, así que la mantuvieron con vida en caso de que hicieran secuelas de este asunto de Bourne. Bien, después de una breve temporada en el escenario en Los Monólogos de la Vagina, de nuevo, no es exactamente Shakespeare. Stiles asumiría un papel seguro, pero desafiante en una película llamada A Guy Thing, también interpretando al personaje titular en una película directa a video llamada Carolina. Ella interpretó a Carolina en Carolina. Ahora bien, 2003 terminó con una nota muy fuerte, o al menos a los ojos de Julia Stiles, con la película La Sonrisa de Mona Lisa, como parte de un elenco de personajes femeninos fuertes. Ahora, en parte como reacción a las críticas sobre ideales feministas, Julia Stiles escribió un artículo de opinión para el periódico The Guardian al año siguiente, acerca de este tema del feminismo y el papel del poder femenino en el cine. Y tocó algunos puntos importantes. Y recuerda, esto fue antes de los días de todo este asunto de Mary Sue, cuando Hollywood no estaba exactamente arruinando la idea de los personajes femeninos fuertes. A Julia Stiles no le preocupaban exactamente esas cosas, solo quería interpretar personajes interesantes que, pues, resultaba que eran mujeres, supongo. 2004 tuvo la comedia romántica The Prince and Me, y creo que ella interpretó a mí. Y luego vino la segunda película de esa serie de Bourne, donde su personaje renació en The Bourne Supremacy. Sí, esta franquicia eventualmente cambiaría la forma en que se hacían las películas de acción para bien o para mal. Y en esta segunda entrega de la franquicia Bourne, The Bourne Supremacy, Julia Stiles pudo mostrarnos que es capaz de más. Más tiempo en pantalla, más cosas geniales que decir, más participación en la historia y más alcance. Ella es más, más, ella es mucho más. Ese mismo año regresaría al mundo de David Mamet, protagonizando junto a Aaron Eckhart en una producción de Londres de Oleana. 2005 trajo su giro trágico como una camarera condenada en una película llamada Edmont, así como una película llamada A Little Trip to Heaven, y un viaje al escenario universitario graduándose de la Universidad de Columbia. Pero la celebración se detendría rápidamente, porque fue elegida en ese terrible e inútil remake de La Profecía. El año siguiente fue 2007, y nuevamente la vería renacer entre la franquicia de Bourne. La tercera esta vez la llamaron The Bourne Ultimatum, donde Jason Bourne tenía un ultimátum, una vez más empujando los límites de las películas de acción, la edición y la cámara temblorosa. Y Julia Stiles estaba allí para mantenerlo todo junto. Continuaría aprendiendo sobre sí misma en Gospel Hill de 2008, esta vez interpretando a una maestra, y dice que este fue un papel que la ayudó a superar su estilo neoyorquino. Aparentemente tenía demasiado style. Pero ese estilo regresaría con su debut en Broadway, en Nuevamente, Oleana, desafiándose una vez más en el escenario. Fue alrededor de este tiempo que Julia Stiles comenzó a preguntarse cuál era su lugar en la industria y en el universo. Ella diría, mi frustración era sentir que nadie sabía qué hacer conmigo. Ya sabes, tuve algo de éxito en mis 20s y ahora estoy en un lugar distinto y realmente no encajo en ningún lado. Julia Stiles intentaría mantenerse fiel a sí misma y a los personajes que quería interpretar, brindando al público personajes femeninos fuertes pero creíbles, muchos de los cuales eran víctimas que no se dejarían convertir en víctimas, si sabes a lo que me refiero. Como en 2010, apareció como una sobreviviente de abuso que se convierte en socia de Dexter en la serie de Showtime, Dexter. Este fue el primer papel importante de Julia Stiles en la televisión, un medio que aprendería a amar ya que dice que hay personajes más desafiantes para interpretar en la tele. Y este personaje en la quinta temporada de Dexter es indudablemente una de sus actuaciones definitorias, ganando nominaciones al Golden Globe y a Lemmy, muy bien merecidas. En 2012, Julia Stiles obtuvo una victoria en los Critics' Choice Awards y una nominación al SAG como parte del elenco de Silver Linings Playbook, donde interpreta a la hermana de Jennifer Lawrence. Después de esto, aparecería en otro maravilloso elenco en la brillante comedia llamada It's a Disaster y todo sucede en una misma locación y está impulsada por las actuaciones. Y una de esas grandes actuaciones es, por supuesto, la de Julia Stiles. Luego aparecería en un par de películas para televisión, Midnight Sun de 2012 y The Makeover de 2013. Se desafiaría a sí misma y a sus morales y sus puntos de vista como humana y actriz al interpretar a una prostituta de fuerte voluntad en una serie web llamada Blue. Luego dio actuaciones de apoyo en Between Us y Closed Circuit, ambas de 2013. Hubo otra película directa video llamada Out of the Dark y realizó una aparición de tres episodios en The Mindy Project mientras obtenía roles en The Great Gilly Hopkins y Blackway, ambas en 2015, interpretando una vez más a una víctima resiliente de acoso y de abuso. 2016 trajo algo llamado Misconduct y su aparición más reciente como su personaje en Nikki Parsons de Jason Bourne en una película llamada Jason Bourne. Esta vez sí, simplemente la llamaron así, Jason Bourne. Y como dijimos antes, este fue el papel que ayudó a construir en algo mucho más de lo que se suponía que fuera, todo gracias a las habilidades de Julia Stiles. Cuando se le preguntó sobre desarrollar roles como este, Stiles diría, solo acepto un papel si hay algo que puedo aportar a ese personaje. Claro, ella ha hecho muchas cosas malas como cosas directas a video como The Drowning y tuvo papeles muy pequeños en Trouble en 2017 y una serie de televisión llamada Riviera, pero luego te sorprende apareciendo en un papel maduro como un periodista en una película que escuché que es buena llamada Hustlers en 2019. Y sí, este fue un escaparate para Jenny from the Block, pero los críticos no pudieron ignorar a la señorita Stiles, diciendo que su papel fue crucial. Así que sí, hoy en día, por supuesto, está asumiendo roles más maduros. Y cuando se le preguntó sobre asumir esos roles maduros, ella diría, siento que las oportunidades para mí y mis compañeros son mejores a medida que envejecemos. Así que sí, en los últimos años ha trabajado constantemente interpretando a una doctora en The God Committee en 2021 y tendría otro intento en el horror después de ese horrible remake de La Profecía con Orphan First Kill de 2022. Y su voz también aparecería participando en una serie animada basada en cómo entrenar a tu dragón. A partir de 2023 coprotagonizaría junto con Heather Graham en Chosen Family y a partir de allí lideró The Lake de Amazon. De alguna forma, haciendo que su personaje, una persona muy desagradable, que hará cualquier cosa para salirse con la suya, sea realmente agradable. Y aunque sigue siendo, pues, desagradable, igual como que la quieres admirar de alguna forma. ¡Ay, oye, mira esto! Otra cita de Julia Stiles. Cuando tenía 17 años, tenía mucha angustia adolescente y siempre me decían que fuera más alegre, que me relajara, que dejara de ser tan seria. Así que hubo mucha presión sobre esta jovencita, pero aún así pudo tomar una personalidad de chica de al lado y mezclarla con, ya sabes, un atractivo más punk rock. Y simplemente hizo que funcionara muy bien para ella. Nos encantaba porque había algo diferente en esta chica. ¿Recuerdas? En los días en que sus compañeras eran un poco más animadas y coquetonas, ella nos asustaba un poco, pero de buena forma. O sea, la respetabas. Así que tal vez Julia Stiles no necesite interpretar mejores personajes. Tal vez necesitamos escribir mejores personajes que sean como Julia Stiles. Y sí, fue extremadamente exitosa en sus años de adolescencia, en esas películas adolescentes, pero no tuvo más remedio que salir de esa etapa porque no puede ser una adolescente para siempre. Eso sería extraño. Y aunque su presencia ahora ha disminuido, todavía está ahí, dejando su huilla. Y eso es porque tenía la madurez y el filo experimentado mucho antes que sus contrapartes. No muchos tienen el estilo que se compara con Julia Stiles. Así que a nadie debería importarle una sola baba de perico qué sucedió con Julia Stiles, porque ella está muy bien. Ahora dinos tú qué piensas sobre Julia Stiles. ¿La conociste como Nicky Parsons en Born o ya la habías visto antes en 10 cosas que odio de ti? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Jublo en Español para más contenido como este y activa esa campanita que ves allí para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. Y como dice la Barbie, ¡hasta la próxima!